¿Cuál es el 440? ¿Cómo funciona? Creo que nos costó podernos en el inicio. Fueron 15 a 20 minutos donde pelearon mejor la pelota. Ganaba mucho con las puntas de espalda y con la posición de Marín. Y después me parece que lo emparejamos. Nos faltó quizá poder generar algún tipo de situación a través de la pelota ganada solamente. Pero bueno, creo que hicimos un partido correcto. Me parece que en el segundo tiempo el trámite se emparejó. Sin haber tenido nosotros demasiadas situaciones. Porque el arma un poco la tuvo. Nos da esa sensación de frustración porque en varios momentos del partido no fuimos superados. Pero bueno, como decía el presidente de ahí, este tipo de partidos no me perdonan. Me manejaron una pelota apagada y bueno, después con la diferencia se sintieron un poco más tranquilos también. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Estamos unidos por la cadena del Gólico, la CETEA. Bueno, más allá de las sensaciones que creen que le faltó al equipo para los dos, la pregunta. ¿Qué le faltó para tratar de crear un poco de situaciones también en ámbito de verdad? No, bueno, es difícil también. Es una competencia nueva para muchos chicos, en un entorno que también es nuevo. Entonces, es lógico. Generalmente estas competencias, salvo a Bonilla y a Desproche, también, incluso por una cuestión geográfica, no son partidos fáciles. A nosotros nos queda la frustración del resultado y la sensación de que en todos los partidos el equipo convirtió. En todos los partidos, con Belgrano allá, con Belgrano acá, con Delfín, embatando a Maníter en Porto Alegre, nos queda esa tranquilidad y el equipo convirtió después. Bueno, es un torneo difícil, sumamente difícil, lo tenemos claro. Y bueno, no es que nos haya faltado porque no hemos querido, sino también. Uno intenta en la medida de las posibilidades, en la medida de las posibilidades que el equipo se forzó, convirtió, estuvo a la altura. Y bueno, les repito, la frustración, la tristeza de no haber conseguido un buen resultado, quizá, hasta por un detalle. Más allá de lo que es el pintaje de Estado de IMAGINABAN, ¿los resultados global de la competencia no tener un solo punto a la urgencia a lo largo del campeonato? No, tenemos IMAGEN, empatamos con IMAGEN. ¿Te imaginabas tener algo más? Más que sobre IMAGEN. Nos ilusionábamos con tener algo más seguro. Uno cuando compite, siempre se ilusiona con ganar. Pero bueno, también es cierto que ponemos en la balanza, repito, un contexto de un equipo que hace cuatro años atrás que se tira jugaba en primera división. Entonces, este equipo en cuatro años, son los únicos cuatro años que tienen primera división en Bolivia. Es su primera participación internacional. Claro, uno siempre tiene la aspiración de algo más, pero la realidad es que van cuatro partidos y el equipo en los cuatro partidos convirtió. No es cierto, con errores, pero bueno, nos queda esa tranquilidad más allá de, repito, uno siempre tiene la ilusión de ganar todos los partidos, pero bueno, nos cuesta. Bueno, con eso vamos con el que queda la presentación. Muchas gracias. Gracias.